Los tambores Millemaya, sentona Los tambores Millemaya, sentona Millemaya Ochu, obatala, cangó Yemper, yemper, ve Yemper, yemper, ve Tumba, ores, latimba Tumba, ores, latimba Música Sentona Los tambores Millemaya, sentona Millemaya Ochu, obatala, cangó Yemper, yemper, ve Yemper, yemper, ve Tumba, ores, latimba Tumba, ores, latimba Omi, changó Palatimba Vamos a gozar Palatimba Vamos a rompear Palatimba Con una debelda Palatimba Romelo pa' llamar Palatimba 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 Viva Para arriba 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 Para arriba